de la ciudad de Santa Elena y nos está llegando información de última hora acerca de lo que ha ocurrido en Santa Elena Varillas en donde se produjo un accidente con lamentable pérdida. Ya tenemos imágenes para que usted pues observe el momento en que los cuerpos de socorro específicamente cuerpo de bomberos voluntarios llegaron al lugar para poder atender esta emergencia. Esto ocurrió en el kilómetro 32.5 ruta a Santa Elena Varillas ante antes de llegar al sector conocido como Las Victorias. Acá puede observar una de las motocicletas ya que fueron tres motoristas quienes chocaron prácticamente de frente en el lugar lamentablemente quedó una persona fallecida y una persona herida a quien le dieron pues el auxilio los bomberos voluntarios que llegaron al lugar quienes fueron alertados precisamente para poder atender esta emergencia. Esta es información de última hora. Esto ocurrió pues hace pocos momentos en donde le estamos informando para que usted lo tome en cuenta si también tiene que transitar en los próximos minutos en esta ruta que va hacia Santa Elena Varillas sector conocido como Las Victorias seguramente va a encontrar cierta complicación. Recordemos que cuando hay una persona fallecida pues tienen que resguardar el área hasta que llegue Ministerio Público y pues se realicen todas las gestiones de rigor. Ustedes pueden observar acá pues es el momento en que está siendo atendida la persona también que resultó herida. Fueron tres motoristas que chocaron de frente en este punto acá en estas imágenes podemos observar cómo quedó una de las motocicletas totalmente destruida en pues a un costado por lo menos está en no está interfiriendo el paso sin embargo si será cerrado y resguardado el área para que puedan transitar también con mucha precaución. Seguramente como acá recordemos que en esta carretera hay únicamente dos carriles uno de ida y uno de vuelta entonces acá se tendrá que hacer pues una pausa intermitente entre los vehículos que circulan de una vía y otra y esto porque tienen que cerrar completamente uno de los carriles el que se está viendo afectado por este accidente que se produjo hace pocos momentos en este sector. Se lo comentamos porque seguramente pues tardarán un poco más todas las acciones que realice tanto pues la policía en este caso y el ministerio público porque definitivamente va a haber cierto con cierta complicación en este punto para que usted pues lo tome muy en cuenta información de última hora que le brindamos en esta primera emisión de Noticiente.